Yo no voy a volver a mi casa, que me llevo a mi casa Yo no voy a volver, yo no voy a volver Es más con la copa, yo vio, yo vio Que para tu copa ya tenía Jopa, con mi placenta Que para tu peñetería Mi día, este día Mi día de mi milagro Es el día, es el día de la vida ¡A mi vida! ¡Viva su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Está bien? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Para los que no me conocen Mi nombre es Roberto Hector ¡Aleluya! ¡Astol por su misericordia! ¡Aleluya! ¡Amamos al Señor! ¡Soy de la República de Haití! ¡Estamos viviendo aquí en la República Dominicana! ¡Y estoy aprendiendo a hablar español Para ver si me entiende un poco el mensaje ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡Que yo no tengo traductor A ver si aprendo a hablar un poco español! ¡Pues bien, mis hermanos santos! ¡Vamos a ir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En el libro de los Salmos 114! ¡Aleluya! ¡Vamos a abrir nuestra Biblia! ¡Salmos 114! ¡Ven, versículo 1! ¡Ven, adelante! ¡Salmos 114! ¡Ven, versículo 1! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me corrige, por favor, si no lo dije bien! ¡Aleluya! ¡Me ha entendido el libro! ¡Verdad! ¡Aleluya! ¡Bueno, estoy aprendiendo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Salmos 114! ¡Has versículo 1! ¡Ven, adelante! ¡Amén! ¡El que lo tiene, me dice amén! ¡Amén! ¡Y si no lo tiene, digas conmigo! ¡Micilicolio! ¡Me cagamos! ¡Porque no lo tiene! ¡Gloria a Dios! ¡Micilicolio! ¡Gloria a Dios! Esa es la palabra del Señor en la comunión de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue medio murmones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es cierto, los pentecostales. Gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor. Cuando salió hijo de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Junto vino a hacer su santuario e Israel su señoría. El mal la vio y huyó. El jordán se volvió atrás. Los bondes saltaron como calmeros. Los collados como colmeritos. Dios mío. Y dijo, ¿qué tuviste o mal que oíste? Venga. Anda. Mira, mira. ¿Qué tuviste o mal que oíste? ¿Qué tuviste o mal que oíste? Y tu jordán, ¿por qué te volviste atrás? ¿O bondes por qué saltantes? Como calmeros. Y nosotros los collados como corneritos. Dice, a la presencia de Jehová, tiembra la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. El cual cambió la peña en el tanque de agua. Y en fuente de agua a la roca. Se bríete en el tanque de maíz. No, 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 no. ¿Qué tuviste o mal que oíste? Y tu jordán, ¿por qué te volviste atrás? Mírales aquí en serio. Venga conmigo, ¿por qué te oíste? Ema, pregúntale al marrón, ¿por qué te oíste? ¡Gloria a Dios! Su nombre, quiero que usted entre en fe conmigo, voy a estar predicando con el tema, con la ayuda del Señor, el poder de la semejante. Sí, Señor, yo te alabo. Hay gente que no sabe lo que significa el poder de la semejante. Hay gente que no sabe lo que significa el poder de la semejanza de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aylu, aylu, aylu! ¡Gloria al Señor! que usted tiene boca también él lo tiene usted tiene mano para palpar también él lo tiene fíjate conmigo, soy la semejanza de Dios soy la semejanza de Dios entonces está pasando lo siguiente los seres humanos están dejando de utilizar la semejanza de Dios y el diablo está posicionándole su cuerpo eso es verdad el hombre está dejando de servir a Dios para servir a los padres diga conmigo que el diablo cogió la posición de su cuerpo diga conmigo que se aposiciona Dios y no el diablo o si hermanos la biblia nos aclara y nos dice que según su imagen y semejanza Dios creó al hombre lo hizo conforme a su color ay Dios mío conforme a su espíritu ay Dios mío es que la garantía que usted tiene en el reino de Dios que el Señor te dio un cuerpo te dio la carne para que camine te dio el espíritu para que cuando doble la rodilla y diga Dios y diga diablo quítate de aquí porque por ahí voy yo por ahí este que no está utilizando no se levanten de Dios y no dejando que el diablo le haga cualquier amigo por diablo déjale hacer tu muestra diablo porque se volte mío maca mire 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 maca yo soy la semejanza ay Dios mío mire diablo acuérdate yo soy la semejanza suelta mi matrimonio suelta mi casa suelta de lo mío suelta de mi familia suelta mi pertenencia mire 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 m Usted parece a mi persona, y yo a la tuve, usted tiene dos manos, yo tengo dos, tú oyes, yo oyo también, yo puedo oírte y tú me puedes oír, pero nosotros hoy día estamos dejando que el Espíritu de Dios se aposicione, diga conmigo Dios, que entrego mi vida, o sea cuando tú entregas tu vida, ya tú no tienes derecho a lo tuyo, a su nombre, entonces como tú no tienes derecho a lo tuyo, cuando Dios te manda por ahí, no digas Jehová que yo no tengo vehículo para mover, levanta para andar fuerte para el hospital, ahí dice lo tengo fuerte, lo llevó para el, alba camina y mete, 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 ahí dice, ahí dice, ahí dice, ahí dice, ahí dice, ahí dice, aquí está la leña, aquí está el eco, aquí está la leña, y aquí te ruego, dice, el cordero. Ahora, acá está la leña conmigo, dice dice, aquí está la leña conmigo, que ya está A su nombre, entonces, nosotros llamemos a este foco, pero que te dice la semejante. Cuando hablamos acerca de la semejanza, en la traducción africana dice, la palabra semejanza, tú eres, yo y yo soy tú. El hombre era el espejo de Dios en el muerto, bebé. Cuando el hombre falla a Dios, entonces déjame ser el espejo. Entonces el hombre entrega sol y oscuridad. Por eso que el Señor dice en su palabra. A los suyos viven y a los suyos no me recibieron. Y él dice en todo aquel que me recibieron, le doy potestad desde el hecho, hijo de Dios. El pueblo de la semejante está aquí todavía en la tierra para sanar, para libertar, para traer el dominamiento sobre toda carne. Y para acá le profetizarán y para acá nos recibirán con el amo de Dios. A su nombre. De Cristo. Víbrame, dice. en su nombre y nosotros los hijos de Dios cuando andamos conforme a la semejante de Dios escuchamos las cosas que no son como su pueblo antes que usted llegue a un lugar ya tú sabes lo que se está moviendo eso es poderle a la semejante cuando usted anda conforme a la semejante de Dios antes que usted llegue a la bomba ya usted está viendo el demonio raso que lo está haciendo la deurraje ya usted está viendo el principal que se está preparando cuando usted anda conforme al espíritu el espíritu te va a guiar por toda verdad y por toda justicia cuando tú andes en la presencia de Dios usted es alguien muy peligroso en la mano de Dios es de gente hermano que no sabe del poder a la semejanza por eso que el diablo le están comiendo los trigos ama, ama, sobia no dejes que el diablo te come los trigos que son los trigos, son tu familia ama, ama, sobia porque mientras tú duermes el diablo está sembrando cizaña para derribar lo que tú vas a construir en Dios tú tienes que creer tú tienes que creer que puede la semejante de Dios tú tienes que creer que puede la semejante de Dios tú tienes que creer que puede la semejante de Dios la semejante de Dios es tan tan hermano que ellos están convirtiéndose en animales porque tiene una garantía de un pensamiento más allá del pensamiento hay un pensamiento dentro de otro pensamiento y a través del pensamiento por el pensamiento creamos otro pensamiento y el pensamiento atrae otro pensamiento para derribarnos por diez de ayes su nombre ahora va a callar o sea hay un tiempo fuera de tiempo por el tiempo ya hay un tiempo que está avanzando para atraer otro tiempo necesita tu entrar en el tiempo para que el tiempo ya no sea la historia ahora va a callar vamos allá voy a preocupar y pero se puede activar en tu tiempo y hay un pensamiento dentro de tu pensamiento para poder derribar ese pensamiento necesitas meter el pensamiento del soberano dios y el pensamiento de los que no son tan contrastados y realmente es tu pensamiento y el pensamiento está mejor y el pensamiento está mejor y nosotros estamos en el engaño y todos saying que estamos en el momento díos me está diciendo que el tiempo está corto no, 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 no y el pensamiento a muchos años nos mató y nos mató ¡Gracias! 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 Mientras que esta mano va a venir a los ángeles, están diciendo a la lucha Ellos están diciendo, oh, qué lindo, si veas que abajo Diga conmigo, yo soy bienaventurado Yo soy bienaventurado Yo soy bienaventurado Yo vengo por aquí 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 Para marcar la historia Para marcar la historia ¡Adiós! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Mallén Tupao! ¡Mallén Tupao! ¡Gloria a Dios! ¡Diesto día! ¡El reino de los cielos sufre violencia! ¡Mallén Soguín! ¡Baron malé! ¡Y solamente los valientes nos abatarán! y no 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 es una guerra que se desata aquí no 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 un caballo negro con una mancha en la mano y él va a comenzar a empezar a mucha gente y dice ay Dios mío si no se prende la barra, que poco lo va a hacer mañana si no se sacude hoy, que poco mañana se aplomba la barra de la guerra mundial se aplomba la bomba se aplomba la bomba con los cristianos se aplomba la bomba se aplomba la bomba y su parte, se aplomba la bomba que poco handful de guerra contra los cristianos contra los rustos contra los soldados contra los venezolanos contra los venezolanos ay Dios mío si no se comp 또 la bomba ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Aleluya! ¡Ay Dios mío! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métenme al pueblo a las aguas! ¡Gloria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso si puede! Hice la Biblia, hermano, que nuestro hermano Creón metió al pueblo a las aguas. Y cuando se metieron a las aguas, dice la Biblia, una parte salieron corriendo y se metieron. Y dice la Biblia que Creón le dijo ¡Ahora! ¡Deténtese y me dan aguas! ¡Biblia! ¡Ay, Dios mío! ¡Los que se fueron alante! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Padre que senda! ¡Tobraron su rodilla y guardaron su espada! Y comenzaron a beber la voz como humano. Diga que no soy humano. Esto es por eso que hay la mayoría de los cristianos que cuando comienza la lluvia se enconden. Se enconden porque no quieren coger ese traje que tienen. ¡Samaya, por mi! ¡Si van a absentirado, no quieren adorar a Dios porque no quieren sudar! ¡Otten! ¡Sí van a absentirado, no quieren adorar a Dios porque, viste, los centros en la que me coparon caro! ¡Ajá! ¡De equivocaste! Yo dije a Dios, ¿tú sabe qué? Todo lo que yo tengo me lo dio a llevar ¡Si no es lo mío, Padre! Y si no tengo que sudar, cincuenta mil, me lo voy a sudar. Si tú quieres hacer, ¡Ay Dios mío! Rico con la rapa, mira, yo tengo tanta rapa en mi casa, pero no tengo tiempo para poderlo tu sabes que nos va a decir algo para que vayan a purgar sobre esta ropa y que se ha borrito que hoy aquí yo voy hazlo de golpe oye, hazlo de desigualdad anda, hazlo de desigualdad anda, hazlo de desigualdad los cruzaron verdaderos he estado en el complemento a los cruzaron los cruzaron del complemento tú no vien fuera, tú no vien atrás no vien a parar no, no vien a coja no, no vien a coja que no vieja, es que no vien de verlo tú no vien ahí con el preto, con lo que hay pero no te son muerosos lo que les hubo ganas la que les hubo ganas lo que les hubo es el puaca lo que son líderes lo que dicen a vosotros soy demasiado grande, tengo que estar ya soy un ministro, no, no, no yo también soy un ministro, y me sacó los hermanos de Cuba, eso no me quita, ningún punto, eso no me deja de ser cristiano, ni batón, ni mamarita, ay Dios mío, a alguien que sepa que ganaríamos, yo me repito. Dios mío, a alguien que sepa que ganarías conmigo, dice la Biblia hermana, que cuando nuestro hermano David, estaba llevando el arca del pacto de Jehová, dice que él comenzó a danzar, quitó su ropa, quedó con las ropas interiores, y comenzó a danzar, y comenzó a danzar del alto en el arca, fueron tus amores tres, dice la Biblia hermana, que sufre a él, el católogo lo criticó, ay Dios mío, diga conmigo, no me critiquen, si tú no hables lengua, no me critiquen, si tú no hables lengua, no me critiquen, si tú no hables lengua, no me critiquen, no me critiquen, es importante beats a él, y cuándo deben decidir, de dónde comenzó, si tú no hables lengua, en la Biblia hermana, si tú no hables lengua, es una muestra. ... ah amaba un hombre y aunque alguien es marcado por dios es perseguido para muerte diga conmigo porque me quiere matar es porque usted está oliendo lo que tengo diga conmigo todo está oliendo en razón que papá acuérdate en mi un pueblo convivioso me quiere matar pero los dos son indeterminables paso lo siguiente hay algo que va a suceder es que cuando el hombre es llamado por dios nada lo detiene y entre el diablo está haciendo su guaca y dice no yo soy alguien que esté libre el diablo me levanto a mi casa yo me voy a poner el ventrano yo me voy a poner en posición de guerra se levanta el libro con la familia yo sigo avanzando y lo que meantry el la en evangueritas y pastones y ministros que se encuentran aquí no se mueven de su territorio si Dios no te envíe hay unas evangueritas que me dijeron, mire Roberto, yo quiero que tú vayas conmigo así a ti pero el problema, el problema lo he llevado mi problema se he traído ¡A su nombre! yo le dije, tú sabes qué, mi problema lo he llevado claro, yo te meto en la guapa y te déjame, déjame lo hice por mí salo allá, en la frontera, allá que viene alguien que lucha pero algo pasa, que no puede ir un cristiano guachi guachi un cristiano con diáletos envía afuera hoy comprendido el mayor ator, déjame lo que pasa porque el cristiano tiene que ir echando orejas de fuego echando orejas, echando orejas, echando orejas edifiquen紹ación y riesgos iek ¡Senfoní calmento en la frontera! недora, en la vila y frente venta yo le dije, todo doceina que matabobestando le dije, todo doceina que mataban tortero les comé en por supuesto pregúntale a ellos ¿por qué era víbora tuvo que JoeAAAAAAAA procedures a nuestro hermano Pablo? Díganme que yo estaba buscando oreñas ¡Porque la vida de la polida, Pablo! ¡Porque la vida de la polida, Pablo! ¡Porque la vida de la polida, Pablo! Estaba buscando, busquen el judío Estaba buscando a la leña Y el diablo se quiso Usted, ay, que judo Usted me está por lo caldo Usted me está por lo caldo Usted me está provocando demasiado, Pablo Mire, mire, yo te voy a prender la mano ¿Tú sabes qué? Es guacanta y otra coña Yo le voy a decir una palabra Ay, Dios mío, Dios mío Es que había una profecía de nele, Génesis ¿Verdad? El Señor dice Ay, Dios mío, y de la siguiente de las mujeres No será alguien que te va a, que te va a herir Aleluya, que te va a dengozar públicamente ¡Gloria! O sea, es que había una profecía Que lo iban a herir Públicamente Nos iban a vengosar Públicamente Y dice que cuando nuestro hermano Monsés nos sacudió Y nos sacudieron en el fuego Sacúdenle en el fuego Y la víbora te picó Y sacúdenle en el fuego Y el diablo te está persiguiendo Y nos sacudieron en el fuego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No te quedes con los brazos cruzados! ¡Ay, Dios mío! Si te está persiguiendo Métete en el fuego de Dios ¡Ay, Dios mío! Si el diablo dice que tú no vas a llegar Y te equivocando Hace tiempo estoy aquí arriba ¡Ale! Hace tiempo subí Hace tiempo Jehová me mandó para allá Hace tiempo Hace tiempo Yo quiero que alguien se aposicione Este día Un calabacallón 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 Y me ha entrado el profeta hermano Se prepararon Y se fueron Se desesperaron Y no fueron conmigo Te digo Allá tuvo que bater el proceso fuerte Y me dijeron No hay problema parón Que Dios está conmigo Y cuando llegaron ayer hermanos Y cuando De allá para acá Me dijeron No hay parón Los mocos La lágrima Me quedaron poco Porque tú no puedes salir De tu territorio Si no estás preparado Y mandarlo con vos Por eso muchos Se van para España Para Colombia Para Costa Rica Para Miami Nueva York Estados Unidos Todos esos países Hermanos Ustedes que duermen Mundanos Es porque no tienen fundamento El cristiano No tiene fundamento Hermano No puede salir De su territorio Porque cuando llega De allá Dice Pero el patrón Me lo guía El patrón No me dijo Que el patrón Pero me decía que eso era Provinio aquí Pero aquí Estoy viendo que se prende la gente Y sigue así ¿Qué es esto? No es el patrón 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 Pero a mí me decía que Aferrando Aferrando Y defendiendo Bendiciones Hermanos A su nombre Hasta lenguaje Se le cambian A ti A Nema Y otro Hasta lenguaje Se le cambian Y de repente Dice Mire Fernando Usted está raro Porque aquí Lanzamos Y hablamos lengua Y somos mundanos Diga conmigo Los mundanos Están en contra de Dios Los mundanos Se levantan En contra de Dios Porque cuando tú Lo corriste Dice Tú no me amas Cuando tú Lo dices Sierva Esa bolita La cosa dice Solenado Hombre Dice Es solenado Es solenado Es solenado Es solenado Como quemando una nicoteca Mucho de la biblia Estamos en el mundo Pero no somos De este mundo Pero gris Yo soy que somos embajadores un día yo me puse un traje y me puse muy lindo y me dijeron los guardias es el embajador de Haití a su nombre entonces hermanos la Biblia dice no podemos cambiar lo natural de Dios la gente que no son natural es el que comienza la lluvia ay 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 el que comienza la lluvia no puedo buscar una foto por favor su nombre o sea hermanos el que tiene la opción de Dios a los cabellos que se prenden en carneras y se ve que si hay un miedo en ti que es de ocasión de caer córtatelo si los cabellos que se prenden en carneras córtatelo no cortate no se lo corte la Biblia dice no es ilícito que la mujer corte su cabello que es honrosa la mujer que la ha hecho para crecer a su nombre pero la mujer que corta el dique la puntica se la meterá puntica pastor pequeño cato es el amigo un poco de levadura que hace la masa que hace la masa que hace la masa no, no, no no, no va su nombre o si hermanos la Biblia nos dice que un poco daña todo ah no que voy a entrar en el reino de Dios con un poco de mancha no hagan decirnos los guayas de allá arriba y tú de dónde vives de dónde tú entraste con dónde entraste sin saltarte la puerta prepárame la sola que la vamos a matar a su nombre el cristiano verdanero es trabajo yo digo anda por la línea el cristiano verdanero hermano los demonios cuando los besan escorriendo pero los cristianos mundanos los demonios hacen casa en ellos y tú no vas a lanzar de color brujo pero el que hay es que siento a Dios somos el que quiera llevar en tu hermano a su nombre un día yo llegué a una iglesia a predicar y de repente yo vi que un polo de oración y comiencía aleluya aleluya y con el miedo de decir tu aleluya porque los papás aquí se van y de repente hermano yo dije los demonios se van la que estaba cantando la primera que salió el demoniado se los huevos la buvia no dice hermano aleluya y eso hay llovido hay que querer llovido hay que someterse a Dios y resistir al diablo y de vosotros irán sometió pues a Dios resistir al diablo y de vosotros irán y a su nombre al nombre de Cristo a su nombre 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 ay Dios mío este día es un día de victoria este día es un día que bonita te veo ahora que es el Vicente de los Santos mientras usted se detiene a mirar la malicia que se está moviendo en este mundo si el cristiano supiera que es el cristiano tú sabes que viviríamos 24 a 7 metidos con Dios pero hay gente que no está valorando el cristianismo no está valorando lo que es el evangelio entonces vamos a ver no está valorando mueve ya que no te costó nada pero a Cristo así le costó muchas cosas a Dios le costó presión el salvo presión el salvo presión el salvo presión el salvo a Cristo presión el salvo lo que le pactó a Cristo a Jesús presión el salvo a Cristo a Cristo ¡Presión de sangre le tostó a Cristo! ¡Presión de sangre le tostó a Cristo! ¡Presión de sangre le tostó al Señor! ¡Aleluya! Por eso, hermano, es necesario que el que entienda, que es de semejanza, porque aquí tiene lo que está metido con Dios, que cada día la malicia se multiplica, cada día lo devuelve y se aumenta, cada vez la guerra se hace más fuerte. ¡Presión de sangre! 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 ¡Aleluya! ¡Este culto se ha convertido en Elía hoy! ¡Fue el culto que se metió en la cueva! ¡Solamente yo he quedado como el presidente! ¡Sí! ¡V ¡Listo! ¡Hombre! ¡Hombre! no ¿que tal? no los que llaman a la mano que vengan a hacer la oracion gloria de Dios vamos a hacer la oracion a los que quieren acertar la intervención no 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 a su nombre al nombre de Dios al nombre de Dios listo listo Espérate, verón, espérate. ¡Qué leo, Julio! Deja que corre. Ábreme la sombrilla, ven, que se me aburre la cartera de atrás. ¿Cuánto es documento, brazo? No pido. que vayas ya está el pastor Fernando Rayleigh, sácame la cartera de atrás, el favor, mira, se me va a mojar corre, corre corre, venga sácame se me va a mojar caray gloria 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 Gracias.